Entre destapes y autodestapes, enseguida en foro con Gilberto Marcos, Café Político, el juego de las sillas. Llámenos, somos todo oídos, 343 55 33. Carta Blanca, sigue lo bueno, con moderación. Bésame, bésame mucho. Oye, este no es el mío, Zaquil. Virtualmente perfecto, realmente irresistible. Dodge Intrepid 2000, adquiéralo con su distribuidor Chrysler, pagando en 24 meses, 35% de enganche y sin intereses. En Soriana vive la Navidad y aprovecha estas sensacionales ofertas. Súper descuento en todos los aparatos de ejercicio de deporte. Súper descuento en todo el plástico de hogar. Todos los cosméticos Maybelline también con súper descuento. En Soriana te deseamos. Para ti, cada día comienza como algo muy natural. Y sabes que ser práctica es ver la vida claramente. Del extracto de la manzanilla, tomamos la solución natural para la limpieza y descanso de tus ojos. Nueva manzanilla Sofía. Limpia, refresca y desinflama. Manzanilla Sofía, la solución natural. Comprar un auto. Los estudios de los hijos. Generar un patrimonio para los suyos es posible aquí y ahora. Presentamos Genera. Los nuevos fondos de inversión que le dan los mejores rendimientos. Ahora en Monterrey, Genera. Los nuevos fondos de inversión que sí dan frutos. Cuando han nacido hombres capaces de producir arte, seguramente han nacido otros capaces de entenderlo y admirarlo. El arte de los pisos y recubrimientos cerámicos de Aspirmex salta a la vista. Embellece lo feo, perfecciona lo bueno. Cuando la naturaleza no nos es muy bondadosa, acojámonos al arte. Aspirmex Uni. Avenida Alfonso Reyes y Mariano Salas, Colonia Regina. Frente a la Coca-Cola. Cerramos el milenio con broche de oro. Vamos a cumplir con usted y para usted. Cumplir es compromiso y es una cualidad. Veintinueve años de responsabilidad. Es algo para festejar. Esta es nuestra historia. Vamos a cumplir con usted y para usted. ¡Muchas gracias! Por siempre. ¡Vamos a cumplir! Todo ser humano parece tosco e inculto sin la participación del arte. Refleje su personalidad embelleciendo su hogar. Venga a Aspirmex. A buscar el arte de los pisos y recubrimientos cerámicos, lavabos, grifería y muebles sanitarios. Tenemos personal experto para ayudarle a seleccionar y a hacer bellas combinaciones. Azulejo Santo Domingo. Avenida Santo Domingo a media cuadra de Gigante Santo Domingo. Para ti, cada día comienza como algo muy natural. Y sabes que ser práctica es ver la vida claramente. Del extracto de la manzanilla, tomamos la solución natural para la limpieza y descanso de tus ojos. Nueva manzanilla Sofía. Limpia, refresca y desinflama. Manzanilla Sofía. La solución natural. Desganado, cansado, agotado. ¡Actívate! Prepara tu cuerpo para la actividad diaria. Prueba Mega Men. El multivitamínico formulado para hombres que trabajan duro. Mega Men. De General Nutrition Centers. ¡Ahorre! En la expo venta de super colchones. Sí, super colchones. El Te Dicimos le ofrece precios directos de fábrica. ¡Directos de fábrica! Colchón Quality Plus. Decimos 875. ¡Aproveche! ¡Precios directos de fábrica! En la expo venta de super colchones. Esto es Olimaga. Y estas son las ofertas de aniversario. Salas con grandes ahorros. Todas nuestras salas participan en esta gran barata. Aproveche, compre hoy y ahorre. Olimaga Salas. Constitución 999 Poniente. ¡Suscríbete! 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 se comprende ahora, bueno, pues es una forma de consultar yo no digo que sea ni la mejor ni la única es una forma donde les va a dar una información mejor a los regidores que tomarán su decisión ¿A Toro Pasado? Se están jalando los 40 o más Bueno, entonces ya los dejas de por vida No, no, qué bueno que los están haciendo pero a Toro Pasado No tiene solución, ah, entonces en épocas de ustedes no hay ninguno, por eso, y tengo que hereder muchos de... Probablemente habría alguno yo no estoy diciendo que no haya uno pero una proliferación, una ciudad del vicio y ahora hasta cocaína y barba antiguo Dile a la PGR qué está haciendo Muchas gracias Gerardo Garzazada Juan Manuel Parás Felipe de Jesús Cantú, Leopoldo Espinosa Benavides, Adalberto Núñez Ramos Liliana Flores Benavides, muy amables, gracias Seguiremos con otros cafés políticos Pues vamos a ver, depende Sí, el rating de ustedes No, no, no A ustedes les beneficia Aquí le van al Monterrey o al Cruz Azul Monterrey, al Monterrey Obviamente Tomás, un saludo a mí, yo no me escolla hoy en el fútbol, en la canchita ¿Cómo hace un café a las 12? No están todos los partidos A las 3 vamos a transmitir este partido Monterrey-Cruz Azul a través de la fuerza del IMAG Gracias, hasta el próximo domingo Dios mediante ¡Gracias!